...edición, que creo que es muy importante. Entonces, yo sí podría decirte que, para como están las cosas, además, con esta crisis que se ha presentado, nosotros vamos en crecimiento cada año, no hemos cambiado nuestras cifras, no las revisamos, no las recortamos, sino que como hemos venido ya trabajando con esos casos de negocios, tenemos un sistema, una línea de producción, por decirlo así, entre los casos que vemos como oportunidad, que se visitan con esos casos de negocio que se elaboran en ProMéxico, y a partir de ahí se van convirtiendo en prospectos, se van convirtiendo en negociaciones. Son como 2.000 millones, ¿no? Porque si es 10-11% sobre el total, en 2008 la inversión extranjera directa llegó a 18.000 millones de dólares. Ustedes han de haber contribuido sobre 2.000 más o menos. Fueron 2.337. 2.300, en 2008. Así es. Bueno, ok, bueno, pues ahí está. Entonces, pues ahí está un dato, ¿no? Que creo que es muy importante. ¿Y cuánto cuesta la infraestructura? ¿Cuánto cuesta mantener ProMéxico? Bueno, el presupuesto total de ProMéxico, que este es un dato importante, casi casi te agradezco hasta que lo preguntes, se redujo precisamente por esta situación y después de lo que nos pidieron los diputados, pues éramos mil millones de pesos, un poco más de mil millones y estamos en 700 millones de pesos. ¿Es lo que cuesta administrativamente ProMéxico? No, bueno, pues entonces también... Tenemos poco más de 340 empleados en todo el mundo, porque también se piensa que tenemos una estructura muy grande y tenemos las ofinas que tú sabes. En ese entonces eran 34 en el exterior. Regresamos a platicar con el licenciado Bruno Francisco Ferrari, quien es director general ProMéxico. Y bueno, nos está dando algunas cifras interesantes, fíjese. Por ejemplo, él dice que a través de sus 29 consejerías u oficinas en el extranjero, en el 2008 generaron 11% del total de inversión extranjera directa que llegó a nuestro país. Si esta equivale o fue de 18 mil millones de dólares, ProMéxico contribuyó con 2.200, ¿dije usted? 2.337 millones. 2.337. Bueno, entonces, don Bruno Ferrari, que esto ya tampoco es cosa de usted. La pregunta, como mexicano, como contribuyente, como millones que pagan sus impuestos, lo que nos preocupa y poco ocupa a las autoridades, este es lo que comentábamos ayer por la mañana, la duplicidad, duplicidad de funciones. Porque en las embajadas hay consejeros comerciales, que yo no sé qué hacen. Está después el Consejo de Promoción Turística, que bueno, ya vio cómo salió este señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno. El que era director del Consejo de Promoción Turística, que salió muy mal librado. Y está Oscar Fitch. Yo no sé qué hizo Oscar Fitch, y tenía un dineral, pero bueno, ahí para... Yo no sé si ahora él tiene un dineral y el Consejo ya no, pero en fin. También, con lo que hace ProMéxico, al revés de lo que decíamos ayer, con base en los datos que está proporcionando el licenciado Bruno Ferrari, bueno, podrían cerrar o correr o quitar a los consejeros comerciales de las embajadas mexicanas, y también pues están duplicando funciones con el Consejo de Promoción Turística. Bueno, ¿cuál sería su opinión? ¿Cómo se puede consolidar esto que presentan hoy los legisladores para mejorar y optimizar las funciones de la Banca de Desarrollo, licenciado Ferrari? Bueno, Miros Carmario, yo nada más, siguiendo los mismos comentarios que estábamos haciendo, nada más dos últimas precisiones. A mí sí me preocupa también que se perciba que los consejeros de ProMéxico puedan vivir como príncipes o como embajadores o cosas de estas. Yo sí quisiera que quedara muy bien definido que uno de los problemas principales cuando empezamos, para ahorita contestar también lo otro, en ProMéxico fue precisamente trasladar todos sus sueldos, sus salarios, sus prestaciones a las del sector central, y esto fue un esfuerzo muy muy grande, de hecho tuvo que hacerse una modificación al primer decreto precisamente para que se liquidaran a los empleados del Banco Nacional de Comercio Exterior que se iban a pasar a ProMéxico y se pasaran con las nuevas condiciones de trabajo, es decir, son condiciones del sector central, todo eso está en transparencia. Y a las gentes en el exterior, igual que en cualquier otro lado, se les paga a ellos, no por el número de hijos, sino por el trabajo que desempeñan. Y otra cosa que también tú comentaste, que me parece muy importante, Oscar Mario, fue en el sentido de los resultados. Nosotros, como tú sabes que en el gobierno federal no puede haber un programa de incentivos en el sentido de dar más dinero porque se hagan más cosas. Si hay incentivos perversos... Yo lo sé, yo lo sé, y lo platicamos, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda a ver qué es lo que se pudiera hacer, sin embargo, pues efectivamente la gente está ahí para hacer su trabajo, y su trabajo tiene que estar bien hecho. Pero no es lo mismo, si vendo más me gano un poco, a si vendo más me gano igual. No, yo creo que quien hace el trabajo extraordinariamente debería de recibir, aunque sea un incentivo pequeño, pero independientemente de que así sea, sí existen incentivos perversos. Si nosotros, a través de dos cuartos, y eso lo saben porque las cifras que estoy dando las trazamos junto con los consejeros, no las cumplen, se van. Si las gentes en seis meses no han cumplido lo que en esos seis meses deberían de cumplir, se van, y por eso han salido muchos de esos consejeros que no han podido cumplir esas cifras cuando se han comprometido a ellas. Y por eso hemos logrado formar un equipo tan contundente como el que ahora tenemos. Ahora, en relación a la pregunta que me estabas haciendo, mira, ProMéxico, desafortunadamente, como lo estamos comentando, pues no puede tener más que 29 oficinas ahorita. Quisiéramos tener tal vez más oficinas. Y estamos enfocándonos a los países con los que tenemos más intercambio comercial y de los que está llegando mayor inversión extranjera directa en todo el mundo. Te he estado yo hablando de que alrededor de entre 85 y 90 países son los que manejan el 90% entre el comercio y la inversión de todo el mundo. Entonces nosotros tratamos de estar en los principales países. Nos hemos enfocado a los 40 principales y es precisamente por eso que estamos trabajando en ellos. Pero, por ejemplo, la Cancillería tiene oficinas en alrededor de 150. Entonces no puede en todos lados haber gente de ProMéxico. Imagino que es una de las razones que obedece también a esto de sus consejeros comerciales. Pero sí te puedo decir que trabajamos muy, muy intensamente con ellos. Pero es importante, independientemente de que no haya incentivos, ustedes obligan a sus consejeros a dar resultados. Sí, señor. Bueno, eso es lo más. Sí, señor. Y el que no los da, se va. Y todo eso aparece ahí y lo platicamos con nuestro consejo en el que aparece, en el que estaban Comex. Antes no era así, qué bueno que así se abra. Estaban Comex, está Hacienda entre nuestro consejo. Y sí, creo que es una parte muy importante lo que logra General ProMéxico por la participación que tiene en lo que se refiere al presupuesto. Y sí es un gran esfuerzo el que queremos hacer, dando a conocer tanto con nuestros senadores como nuestros diputados, es decir, con nuestros legisladores, el trabajo que se está haciendo porque es muy importante. Yo creo que lo que se está buscando precisamente es fortalecer esta actividad. Ahora, me preguntas también de la iniciativa. A mí, ¿qué cosas que me preocupan? Yo desde luego creo que la idea que se ha buscado del Bancomext y Nafinza como fusión, pues ha sido precisamente la de fortalecer a la banca de desarrollo. Y creo que también es interesante pensar en... ¿Pero no sería más lógico fusionar Bancomext con ProMéxico? Yo creo que no. Y aquí sí quiero aclarar algo, algo que también he estado platicando con los diputados, y creo que es muy importante el diálogo. Siendo ProMéxico la fusionante, pues. No, no, ni aún así. Te voy a decir por qué. Y aquí sí quiero aclarar, para que no se vaya a malentender. La tendencia internacional en lo que se refiere a la banca de desarrollo y la parte de promoción, sí se está separando. Yo estoy de acuerdo en muchos de los comentarios que hacía el diputado Penchina, pero creo que hay que precisar, o sea, existen realmente fuertes bancos o bancos que están migrando a hacerse bancos de desarrollo. Pero en lo que se refiere a la parte de la promoción y en la parte de la actividad bancaria, cada vez son menos los bancos que tienen la parte de promoción. En concreto yo te diría por qué. Y creo que lo expresó muy bien. Y ojalá pueda ser así. Pero cuando tú tienes un banco dentro de tu promoción y tienes que buscar un crédito, pues hay un cierto conflicto de interés de que el primer crédito que busques sea el de ese banco. Nosotros actualmente trabajamos fenomenalmente con Bancomex, con Nafin, con Banobras. Lo que nosotros hacemos con ellos precisamente es nos dirigimos y buscamos en muchos casos quién es el que puede darnos las mejores condiciones de crédito para apoyar las inversiones que están llegando. Nosotros no tenemos actividades bancarias y creo que eso es lo que nos permite incluso concursar y escoger las mejores, por un lado. Y por otro lado, nosotros nos dedicamos a la promoción en dos sentidos. No solamente la del comercio, como se expresa esta iniciativa, que creo que en la coincidencia es tratar de hacer fortalecer la banca de desarrollo, pero nosotros también trabajamos en la atracción de inversión extranjera directa, cosa que nunca se había hecho y que es muy importante. Entonces se fusionan las dos sentidos.